Bueno, la historia data del año 1956 cuando la cárcel de Tacumbú fue inaugurada en ese año y los internos recluidos en la antigua cárcel pública que estaba en el lugar, en la zona del Congreso Nacional pasó aquí a la zona de Tacumbú que en ese tiempo me imagino habrá sido un lugar muy apartado del radio urbano hoy día está en el centro mismo de Asunción se empezó aquí con una cantidad de 200 internos aproximadamente que fueron trasladados de la cárcel pública al nuevo penal de Tacumbú que en aquel tiempo ya tenía la capacidad para 1.200 internos cuando yo empecé hace 23, 24 años, allá por el año 87, 88 había 600 internos y esto era otra cosa, otra historia anteriormente no teníamos, por ejemplo, hechos de secuestro en Paraguay cosa que hoy día tenemos y quizá el flagelo más grande el tema del tráfico ilícito de estupefacientes era menor que ahora y otros hechos punibles que hubieron desde siempre hubo desde siempre como los hechos punibles contra la propiedad que es lo que más estila y hoy día tengo que comentarles que tengo 3.510 internos en una cárcel para 1.200 internos en dos tipos de internos el interno que es su ingreso en el penal de Tacumbú trata de involucrarse en actividades de bien actividades laborales, actividades deportivas, recreativas, culturales algunos que tienen mayor capacidad, se ofrecen para ser facilitadores de sus propios compañeros internos en la enseñanza de la lectura, de computación o de cualquier otra actividad útil y está el otro tipo de interno que es su entrada en el penal se refugia en los pasillos del penal tengo 500 internos que se le denomina pasilleros tienen esa denominación porque no caben en los pabellones por la costumbre que tienen tanto adentro como afuera de Hurtar tengo una cantidad muy importante de internos que se dedican a la limpieza de la institución a la mañana y a la tarde son como 150 o 200 internos que se dedican a esa tarea porque Tacumbú tiene una cantidad muy impresionante de desperdicios de aquí sacamos los días normales 2.000 kilos de basura los días de visitar 3.000 o sea que es una mini ciudad debemos también valorar principalmente aquellos internos que porque aquí el principal psicólogo el principal psiquiatra de cada uno es el propio interno o sea que si tiene la voluntad de decir bueno yo he fallado con la justicia hoy quiero ser una persona de bien se involucran las actividades de bien y están los otros que no tienen esa visión entonces salen peor que antes y a los un día se escucha siempre por los medios de prensa se ve que a los un día, dos días, una semana regresan y son los tres incidentes de siempre gracias gracias gracias